Listo Norteño Les queremos presentar algo nuevo Para el 2013 Que se llama Que si te quiero chiquita Espero que les guste Para todos los muchachitos hermosos de Facebook Un saludazo Y un beso a todas las muchachonas hermosas Gracias por el apoyo Que si te quiero 2013 Puro delito Norteño Que luego me vienes con lo mismo Que si te quiero Que si mi amor es sincero ¿Acaso mis miradas no te vienes Dicen que me muera por acariciar tu cuerpo? ¿Me molesta que esa duda exista? ¿Qué es lo único que hago es amarte? 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 ¿Cómo eres capaz de dudarle mi amor? Tú no es que tú no entiendes que es algo especial Como tú no era igual, destruyó mi corazón Te lo juro que es verdad Ay chiquitita, ya me preguntas Que si te quiero, no Puro delito norteño Ay güey Puro Federico Rack 2013 Así nomás Ahí quedamos Siguiendo memorando Un beso a los muchachones Que si te quiero, dos, dos, tres